Con la intención de dar una respuesta revolucionaria a los usuarios del HULA, al recinto de salud regional llegaron tres camiones cargados de medicamentos e insumos y material médico quirúrgico. Estas entregas se lograron gracias al enlace del gobierno regional con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y así brindarle salud a los habitantes del Estado Mérida. Afortunadamente ya el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través del ministro Luis López, a través del gobernador Alexis Ramírez y nuestro candidato Jason Guzmán, se le ha empezado a dar respuesta al tema de los insumos que nos ha venido, que debemos admitir que hemos tenido algunas fallas y déficit en los últimos días. Ya el día de hoy han arribado los tres primeros camiones con diferentes medicamentos, insumos y material médico quirúrgico que nos van a permitir subsanar y atender con mayor calidad y dignidad a todos nuestros pacientes. Tras la creación del Plan de Seguridad y Salud en el H. ULA las labores de vigilancia han arrojado resultados positivos. Arrancamos con el gran Plan de Seguridad y Salud del Hospital Universitario. Este es un plan que fue creado, lo iniciamos hace tres semanas. Los resultados en lo que es el abordaje afuera y adentro de la institución han sido positivos. Hay cuatro detenidos, hay dos comerciantes detenidos los cuales se les incautó por el orden de unos cuatro millones de bolívares en insumos de los cuales la mayoría son del hospital universitario, han sustraído por dos funcionarios que ya están detenidos. No podemos dar hasta este momento los nombres específicamente porque todo eso está en sumario, pero ya hay cuatro detenidos y se estima que sigan cayendo más detenidos. Enmarcado en el Plan Quirúrgico Nacional, el director del H. ULA refirió que se contabilizan 1.050 operaciones desde mayo y desde el principal recinto hospitalario del Estado se gestiona para ir superando dificultades. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.